Me parece una oportunidad para los entrenadores que vengan a verlo, de ver cómo trabaja un preparador físico, no solo de Valencia Vásquez, sino en general. Una manera de trabajar el físico en pista, que es algo que deberían todos los entrenadores saber hacerlo, porque no todos los equipos tienen preparador físico. Entonces, esas nociones de preparación física creo que las tenían que tener los entrenadores. Dentro del trabajo infantil hay un montón de tipos, pero vamos a centrarnos en el control postural, el equilibrio, la posición defensiva y eso. Y sobre todo aportar puntos de vista personales, porque al final yo me imagino que si me invitan o me invitan a algún entrenador en concreto es porque quieren saber la opinión y el punto de vista que tienen sobre este tema concreto. Y a través del vídeo y a través de ejercicios en pista con los jugadores, pues sobre todo aportar alguna idea, que yo creo que puede ser útil para cualquier tipo de nivel, para el que entrena un equipo de mini femenino, como para el que entrena un equipo de cadete masculino. Ha cambiado la perspectiva para mí, porque ahora hacía tiempo que no trabajaba con chicos de estas edades. Creo que poniéndome la piel de los jugadores también les ha debido costar a ellos adaptarse a un entrenador que hacía tiempo que no trabajaba con esa mentalidad y con esa perspectiva de estar trabajando con jugadores no profesionales y con chicos de esas edades, que al final por encima de todo son personas de 15 años, no son jugadores de baloncesto. Y bueno, pues todavía en proceso de adaptación, pero disfrutando mucho. ¡Gracias!